¡Hola! ¿Qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Completando Colecciones. Pues sí, muchos pensarán, joder, y este chaval, si trae tantísimas colecciones, todas, todas, todas se las hace, todas las deja a medias, todas se las regala el hermano, todas... No, a ver, hay algunas colecciones que me acaban encantando porque lo sabía de antes, porque me enamoran después, o me dejan de enamorar, o son imposibles de hacer, muchísimas cosas. Pero hay, concretamente, una saga que sabéis que últimamente a mí me está enamorando, bueno, ya me ha enamorado por completo, se trata ni más ni menos, ya lo sabréis por el título, que es la colección de Super Thin, en general. Pero la de Burger King fue la que, digamos, plantó una semillita muy, la que germinó con más fuerza en mi interior. Porque ya os digo, que para mí esta colección de Burger King, la segunda serie, la serie 2 de Burger King de Super Thin, fue una de las mejores sagas que ha tenido Burger King de los últimos tiempos a nivel de calidad, a nivel de diseño, y el material es un plástico duro. Y últimamente estábamos acostumbrados a ser plásticos blandos, de figuritas así más débiles, por así decirlo, un plástico que aguanta menos los golpes. Pero ya vimos que son figuras no articuladas, pero que tienen un plástico que como que le lo tiran la cara y raspa que no vean. Entonces, me quedé, me acuerdo que en el primer unboxing me tocó a la corona, que es el ultra raro, la única vez en mi vida que he tenido suerte en esta saga, y después hice un macro unboxing y me tocaron, pues, dos repetidas, la sandwichera creo que fue repetida, y bueno, ya primero el papel del checklist, me parece precioso, un diseño digno de Burger King, así que Super Thin exige que sus colecciones sean muy bonitas, la verdad es que a mí me encantó, dibujo muy llamativo, aquí está su checklist, y bueno, la mejor manera que tenemos de rellenar esto es ponemos el checklist y vamos a ir poniendo las figuras encima. Vale, esta es una de las que creo recordar, no, no, me fallaba la freidora, me fallaba la freidora y el Capitán Burger, creo que era lo que me fallaba, en este sí habíamos visto y me había tocado, como me dijeron, ojos amarillos es villano, ya os digo que es un plastiquete que pesa, de verdad, para mí, para mi gusto, es de las mejores que ha tenido Burger King en los últimos tiempos, es brutal, así que lo ponemos, es espatolous, espatolous, perdón, espatolous, que es la espátula, la ponemos aquí, vale, como soy un poco friki, he conservado algunas bolsitas, obviamente, para guardar a mis figuritas, y las patatas fritas, que bueno, ahora mismo no recuerdo cuáles me faltaban, o me faltaban tres, ya no me acuerdo, tío, cuál me tocó, cuál no, creo que las patatas me tocaron, yo creo que era la freidora, no, la verdad, habría que revisar los vídeos antiguos, pero yo creo que no tiene importancia, las patatas están súper chulas, es héroe, tiene los ojos blancos, el pelo así, rollo alocado, pues, de las patatas, y ya digo, que no son articuladas, pero están guapísimas, la verdad, que están muy chulas, se llama Flash Potato, y la ponemos en su sitio, qué más tenemos por aquí, a ver, a quién sacamos por aquí, sacamos a la freidora, que mola un montón, la verdad, que está guapísima, y yo la verdad, lo diseño, además, que esto pesa, tío, que es mucho plástico, que no es un plástico hueco, que mola, yo prefiero que sean, de gomas así, rollo, sin articular, a que tenga el típico tornillo, que se le vea aquí, to feo, o aquí, que el tornillo está así, colocado de una manera que pierde el encanto a la figura, prefiero que sean únicas, de pieza única, me gusta más, la verdad, para que tenga el tornillaco hoy en la cabeza, pero bueno, ya gustó los colores, es villano, tiene los ojos amarillitos, y ya veis los detalles, están muy chulos, la verdad, que cada vez que saco una colección de dulces, o de hamburguesas, la temática, sea el alimento donde está, me parece súper chulo, aquí la freidora, que es Baron Fryer, lo ponemos aquí, aquí lo tenemos, y, 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 vamos sacando el siguiente, nuestro primer Super Thin de Burger King, con él, empezó todo, con esta corona maravillosa, empezó todo, el ultra raro, es precioso, la verdad, es que, los que son especiales, se nota que son especiales, porque los diseños, enamoran, a mí me sigue pareciendo, unas pedazos de figuras, me encanta, ya digo que esta saga, me ha encantado, como Burger King, saque una serie 3, voy a por ella, seguro, y mientras siga siendo de 5, 6, 7, se puede hacer, como empecemos a ampliar, número va a ser más complejo, complicado, creo que es Lord Crown, si, Lord Crown, aquí va, vale, una maravilla, vamos a sacar el siguiente, este es más difícil de sacar, a ver, este, uno de mis favoritos, la verdad, complicado de conseguir para mí, el Capitán Burger, vale, que es como un Capitán América, pero de hamburguesa, la verdad es que, está muy chulo, el diseño es divertido, unos colores vivos, colores claros, vivos, mezclados, temática hamburguesa, no sé, yo creo que esta colección, fue un acierto brutal, a mí me enganchó a esta saga, yo supercín, me enganché gracias a esta colección, porque dije, cuidado con ellos, y es el Capitán Burger, que va aquí, vale, y el último, no menos importante, que es el que nos había tocado repetido, un millón de veces, porque recuerdo que me había tocado repetido, un millón de veces, pues la, la sandwichera, no, que me había tocado un par de veces, la tengo tres, creo, o la tenía tres, vale, aquí con las pinzas, para recoger el sandwich, las patatas, o lo que sea, aquí para darle potencia, vale, es precioso, la verdad que los diseños son muy divertidos, el fuego, vale, y los ojos de villano, y es, Night Grill, vale, y va aquí, entonces, colección completa, para que veáis que, algunas colecciones, sí me animo a serla, y me encantan, aquí está, son seis, me comunicaron de que ampliaron el plazo, creo que, esto acababa creo que en enero, hasta final de existencia, y creo que hasta marzo se va a quedar, de hecho, no sé si la siguiente colección, va a ser la de productos de Nintendo, rollo Mario Kart, Zelda y tal, aunque bueno, este vídeo no sé cuándo lo voy a subir, al menos cuando lo subo, ya es mucho más avanzado de marzo, abril, y ya la colección de Burger King, pues a ver por dónde va, pero bueno, colección completa, estoy muy contento, la satisfacción de completar una colección preciosa, que te encanta, es enorme, esto es lo que más me gusta del coleccionismo, el intercambio obviamente también, la novedad también, pero, la sensación, de haber completado el reto, de hacer la colección, es maravillosa, así que nada, este tipo de vídeo lo hago por eso, por enseñar, de que algunas las termino, y de que disfruto muchísimo coleccionando y terminándolas, así que nada, espero que os haya gustado, y nos veremos en el próximo vídeo, hasta luego, que apoyo a Ires, chao.